¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de hoy en este episodio de las recompensas lamentables de esta semana porque otra vez esta semana que no jugué no sé qué me está pasando nunca había dejado de jugar con FUT Champions esta semana me está como agobiando un poco FUT Champions lo siento más handicaposo que nunca así que las recompensas de esta semana serán unas más lamentables que las de la semana pasada aunque vamos a ver si hay menos sobres y que FIFA detecte que no hemos jugado casi, si nos dan algo dicen por ahí que esa es la suerte vamos a las de FUT Champions pero esta vez lo dejé en oro 3, ni siquiera oro 2 fue oro 3 dije ya es suficiente me rindo porque sentí súper handicaposo el juego así que vamos a recoger nuestras recompensas los rojitos casi nunca nos salen a nadie esta semana ¡Uy! ¡Aubameyang! ¡Aubameyang! gente la suerte está en oro 3 confirmamos que la suerte está en oro 3 confirmamos gente que la suerte está en oro 3 ¡Aubameyang! ¡Pierre! ¡Emerika! ¡Aubameyang! en oro 3 brutal gente no puede ser mejor esto aquí vamos a coger a Aitor brutal gente el mejor jugador del equipo de la semana y me sale en oro 3 cuando he hecho él y tesoro 1 y lo mejor había sido un hazard que estaba bien pero vean brutal lo voy a usar seguramente de revulsivo no sé voy a tratar de meterlo en la plantilla tampoco sé si pueda tener algún espacio porque como vemos mi plantilla es bastante top tal vez venda Neymar y por ahí pueda ser un espacio no lo sé vamos a ver vamos a abrir los sobres gente y ya les dejo con lo que nos salga este sobre se mira lento es panel por lo menos primer sobre y es panel empezamos bien panelista de nacionalidad DGNN creo que es su defensa central pues sí empezamos con lo menos con un panel es más de lo que nos suele salir en el primer sobre siempre nos puede salir sin panel ni siquiera así que empezamos bien también gente cabe recordar que están ahorita los metamorfos así que nos puede salir algún metamorfos estaría interesante un caminante ojito segundo sobre es caminante Belga Alderweider o el otro Bertojen Alderweider creo que estas medias ya no valen mucho ahorita pero algo suma creo que unas 20.000 monedas por lo menos así que vamos sumándole algo primer sobre de 50.000 vamos a ver si nos toca algo en este sobre bueno no camina creo que ya nos salió el caminante del pack opening que fue Alderweider voy a esperar algo mejor quería también una carta metamórfica casi nunca me salen las cartas especiales que hay vamos con el último sobre gente con este me despido dejen su like que se lo merece una Wamenjang me salió el día de hoy comenten y suscríbanse para distribuir más videos gente no olviden suscribirme en twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en twitch como Vizgard y hasta el próximo video gente ya con esta cartita nos despedimos espero que camine por lo menos camina creo que es Córdoba IF si no mal veo por los paneles así es es Córdoba IF caminante 1084 IF tiene buena pinta la verdad porque tiene 90 de ritmo 85 de tiro obviamente no lo creo que lo utilice lo voy a vender pero pues no estuvieron más estas recompensas creo que oro 3 sale mejor que oro 1 y vean y Jiménez porque no es lo que vale a David Martel también buenas recompensas gente y pues hasta aquí está el video comenten suscribanse y síganme en twitter gente que por favor vayan a seguirme allí ahí podemos hablar y todo y pues hasta el próximo video chau 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 chau